Testificando con Fer y Lalo Bueno amigos, aquí me encuentro con nuestra querida hermana Auri Platícanos un poquito quién era Auri antes de Cristo Hola querido público de Fer y Lalo Soy una persona que nunca me habría imaginado estar en este momento Yo la verdad soy una persona que estudié la carrera de bióloga Que he sido creada siempre a la ciencia, a la ciencia Y después pues nunca creía yo en Dios Hasta que me sucedieron cosas extrañas que decían como de la santería o de brujería Que me empezaron a suceder cosas que me espantaban Yo tenía sueños en los que alguien me quería violar Y cuando despertaba, siempre despertaba con marcas Entonces yo fui con alguien, una conocida Que me dijo, ay es que te está persiguiendo un sucubo Ven yo te llevo con un santero para que te quite eso Entonces yo fui y de ahí según me hizo como una limpia o algo así Y pues eso al año se me cuatriplicó Hubo muchas cosas hasta que yo ya no sabía qué hacer Me atormentaban tanto físicamente que me movían las cosas Como psicológicamente en sueños Hasta que un día un primo me dijo Ven te llevo con la pastora, ella puede orar por ti Y ella oró por mí Y en ese día fui liberada Y entonces, en esa misma noche Dios habló conmigo Tocó mi vida Y él puso su mano sobre mí Y me habló y me dijo Hija, estás perdonada Te amo, eres mi hija Y desde ahí, le entregué mi corazón a Dios Y gracias a eso, hoy estoy llena de dicha y de gozo Entregando mi vida a Dios Para servirle de aquí y hasta donde Él venga por mí Así que, hermanos, es algo hermoso Que Dios viva en nuestros corazones Doy fe que Dios es grande, es todopoderoso Dios los ama y los está esperando desde donde quiera que estén En la brujería, en la santería Cosas de suicidio Dios los está esperando Hay una salida No vayan con los santeros No vayan a hacerse limpias Ellos solo van a triplicar lo que ya nos han hecho Dios les bendiga, hermanos Y aquí un gustazo Llevo como tres años esperando ser bautizada Estoy muy feliz Muy feliz, gozosa en Dios Gracias, hermanos Invitamos a nuestra hermana Auri, por favor Estoy aquí gracias a que el Señor me sacó del mundo De un mundo lleno de alcoholismo, tabaquismo, de enfermedad De la brujería, de la santería Pero el día de hoy Doy gracias que hoy estoy para su mundo Y para testificar que Dios existe Estamos para servirle a Él Y esperarlo en la eternidad Oramos todos por ella Padre, en el nombre de Jesús Te presentamos a tu hija Señor, ella viene delante de ti, Señor Así es que hoy, Señor Te la ponemos en tus manos En el nombre de Jesús Se presenta delante de Dios Y de nosotros como testigos de este bautizo Pero yo como ministro del Señor Jesucristo Y llevando a cabo la gran comisión Te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias!